... Nunca esperé esto de él, que le hicieran esto a él. Quedó muy mal que le dije que fue un incendio y quedó mal. Un crimen violento, un modus operandi que da cuenta de una brutalidad, ...pocas veces vistas. El hallazgo de los cuerpos sin vida de dos hombres, ...que quedó al descubierto este jueves tras la denuncia de un incendio. ¿Cómo a una persona tan mala le viene a hacer tanto daño? A una persona que realmente era muy buena, mi hermano. Un doble asesinato que dejó un sinnúmero de interrogantes, ...un rompecabezas que poco a poco comienza a tomar forma. Las claves de un crimen que generó gran impacto. Todo eso y más en el siguiente informe. Y a lo mejor para no dejar evidencia, le han prendido juego. Eso es lo que una piensa. Andan buscando al tipo, porque el tipo dicen que quizás fue de confianza, ...porque se saludaron. Los hechos se remontan al 17 de septiembre recién pasado. En el primer piso de este condominio de la comuna de La Cisterna ocurría un incendio. Yo salía afuera acá al patio y vi el humo. Me imaginé que podía estar todo quemado, ...pero nunca me imaginé que hubieran personas adentro. En su interior, momentos más tarde, serían encontrados dos cuerpos ya sin vida. Se trataba de Jorge Ruiz y Marcelo Sea. En un primer momento, todos pensaron la causa de la muerte era el fuego. Pero con el pasar de las horas, irían apareciendo nuevos e impactantes antecedentes, ...que revelarían una presunta intencionalidad en la muerte de ambos jóvenes. La Fiscalía de Delitos Violentos determinó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile ... ...para esclarecer las causas de muerte, que podrían ser distintas a la acción del fuego y a la posible participación de terceros, ...lo que será ratificado además por los respectivos informes que debe emitir el servicio médico legal. Pero ¿por qué se presume que este hecho podría tratarse de un homicidio? Sucede que los cuerpos de ambos jóvenes presentaban diversas heridas, atribuibles directamente a terceras personas. Durante aquella fatídica jornada, Jorge y Marcelo recibieron la visita de un conocido. Son ellos quienes salen a recibir a esta persona a la entrada del condominio, ingresan al departamento y por al menos dos horas permanecen en su interior. Hasta que este sujeto sale del lugar solo, con una mochila y tras él, un incendio que comenzaba lentamente. Esto me pareció muy extraño, muy extraño esto, que vinieran y lo atacaran. El fuego que presuntamente pretendía ocultar un doble homicidio que acababa de ocurrir, dejó graves consecuencias en el inmueble de ambos jóvenes. Nosotros pudimos ingresar al lugar en donde sucedieron los hechos, en donde Jorge y Marcelo fallecieron presuntamente asesinados. Hoy esto es parte de las evidencias que dan cuenta de la brutalidad de un modus operandi sumamente violento. No habían dejado entrar y ahora tenemos la orden como para entrar al departamento, a ver sus cosas y no sabemos más qué es lo que hay adentro, en qué lo vamos a encontrar. Mejor para no dejar evidencia, le han prendido juego, eso es lo que una piensa. Pero que ellos eran personas tranquilas acá, dicen que estaban apuñaladas las personas. Es tal el ensañamiento que habría tenido el presunto homicida, que hoy por hoy las familias de las víctimas nos cuentan cómo ha afectado este crimen en el círculo más cercano. Yo quiero que se haga justicia, lo más que me interese que se haga justicia y que se aclare este caso, que no quede así uno más que mataron. No, yo quiero que se haga justicia ya. Dos jóvenes tranquilos y ambos encontraron la muerte de una manera brutal. Las respuestas que las familias quieren todavía no las han conseguido. ¿Qué pasó realmente con Jorge y con Marcelo aquel 17 de septiembre? ¿Quién está detrás de su muerte? Vamos a abordar este tema, pero también quiero darle un abrazo a Aldo y agradecerle el tiempo que ha estado con nosotros hoy día en el programa. Aldo Duque, sabemos que tienes un día muy ocupado y estáis teniendo espacio para estar con nosotros hoy en Hola Chile. Así que muchas gracias, amigo mío. Un abrazo, lo hago siempre y un abrazo a todos. Que te vaya muy bien, nos vemos. 18 horas con 14 minutos. Continuamos en el programa. Desprendo del informe que realizó Joaquín Salazar, que el incendio fue evidentemente intencional y que tuvo como objetivo eliminar cualquier tipo de evidencia. ¿Qué fue lo que pasó con Jorge y con Marcelo? Tomamos contacto con Ignacio Oliva, que se encuentra con Juana Flores, la hermana de uno de estos dos muchachos. Ignacio. Hola Eduardo, hola muchachos. Así es, un enigma policial que ocurre al interior de este departamento. Una persona incógnita, una persona que aparentemente era conocido de Marcelo y de Jorge porque ingresó a este lugar y después salió. Y después de eso ocurre este incendio misterioso donde después se encuentra el cuerpo de estos dos hombres lamentablemente fallecidos. Hubo robo de especies, hubo robo de objetos de valor, computadores, teléfonos celulares que fueron sustraídos desde el interior de este departamento. Pero para más detalle nos encontramos con la hermana de Marcelo, con Juana Flores, que nos va a comentar cómo ha sido todo este momento. Usted nos comentaba que no han recibido más antecedentes desde que ocurrió esto, el 17 de septiembre hasta ahora. No han sabido absolutamente nada de quién es este sujeto que realizó este homicidio o si sería involucrado en este hecho. No, hola. Hasta este momento nosotros no hemos recibido ninguna información. No hemos sabido nada porque no lo han informado. Solamente yo he preguntado, me han dicho que solamente va por un buen proceso, pero hasta ahí nada más. ¿Qué se sabe de este sujeto que ingresó? Hay cámaras de seguridad, tengo entendido, que registran en el momento del ingreso. ¿Eso fue un ingreso que no fue forzado, fue un ingreso amable por parte de este sujeto al ingresar a este departamento? ¿Su hermano y el amigo lo conocían? No. Yo, por lo que he visto en las cámaras, no sé si realmente era un amigo, puede que ha sido un conocido. Pero el Jorge, yo sé que él salió a recibirlo, pero no sé más allá qué tan amigo era. Eso es lo que sé. Ellos, Nacho, quiero saludar a Juana, muchas gracias. Muchachos, tengo el retorno para que le puedan hacer algún tipo de... Perfecto. Gracias, Nacho. Juana, ellos tenían una vida muy tranquila, señalan, refieren los vecinos del sector. No habían tenido problemas nunca de discriminación, no habían sido atacados, no habían sido hostigados por nadie anteriormente. No, no. Ellos no tenían enemigo, ellos eran tranquilos, mi hermano estaba enfermo, el Jorge trabajaba. Eran muchachos tranquilos, eran tranquilos ellos, no tenían problemas más allá. O sea, donde ellos vivían, siempre los vecinos decían que eran tranquilos, eran un buen lugar, siempre donde ellos al menos estaban. Señora Juana. ¿José Antonio? Escuchando la nota con detención, le dice que las imágenes muestran que esta persona se va con una mochila y que sale sola. Lo que hace presumir que hubo un robo de por medio. Me estoy acordando del caso también ocurrido el 20 de noviembre de Albertina Martínez, en donde también una persona, un repartidor, sale y también hay cámaras de seguridad que lo muestran con una mochila de la víctima. Esa persona fue detenida, era un repartidor de una aplicación. ¿Podría haber algo relacionado a que esta persona, el presunto culpable, sea relacionado con alguna aplicación de estas que existen de manera tecnológica? No, no creo porque él, mire, él entró, porque supuestamente el Jorge lo recibió, al menos no tenía, al menos no sabía que ellos tenían a alguien para recibir a alguien, hacer algo, no. Yo pienso que puede haber sido un amigo o un conocido, o no tan amigo, más conocido. Una pregunta que no me queda claro, ¿ellos eran amigos, eran pareja, compartían departamento? Me perdí un poco ahí para saber un poco la génesis de la historia. No, ellos solamente eran amigos, buenos amigos, nada, ellos no eran pareja, no eran nada, solamente amigos, eso que quede bien claro. Perdón, ¿pero compartían departamento o no? Sí, compartían, eran roommates, digamos. Sí, compartían el departamento para compartir los gastos y todo eso. Él pasó una cierta cantidad de tiempo dentro del departamento y después se va con una mochila, o sea, hay un robo seguramente también y comienza este fuego. Sabemos que hay intervención de terceras personas también y sabemos que estos dos jóvenes fueron asesinados, no fallecieron producto del fuego. El fuego fue solo para ocultar la evidencia. Entonces, yo creo que la fiscalía tiene evidencia sólida para poder imputar a esta persona. La duda es saber si es que ustedes como familia tienen algún sospechoso o algún nombre que puedan manejar en relación a eso. No, no, yo al menos no, por mi parte no tengo a ningún sospechoso. Perfecto, y los vecinos dicen que este joven que entró era frecuente, hay conserjería en el edificio, sabemos que hay cámaras de video, pero ¿alguien más lo pudo haber visto o conocido a este joven? Sí, sí, sí hay conserjería, pero sabe que en ese momento no habían registrado, no lo registraron a él, porque iba con engorro, con la mascarilla, entonces la que estaba ahí no supo, no supo si había entrado otras veces. Perfecto, ¿y usted tuvo acceso a ver esos videos de seguridad? No, no los he visto. Pero están... Están, están los videos, pero yo no los he visto. Ok, ¿y quién le ha mencionado respecto a los videos, el Ministerio Público, la Fiscalía o la Policía, perdón? Sí, la PDI dijo que había un video, igual el hermano del Jorge también dijo que había un video, él lo vio, yo no lo he visto. Ok. Ya, Juana, esperamos que la justicia pueda hacer su trabajo, nosotros nos mantendremos en contacto con ustedes, que aquí exista una investigación como corresponde, así como ya se determinó que no fue un incendio accidental, efectivamente algo extraño sucedió, y aquí esto se tiene que saber realmente qué fue lo que pasó con Jorge y con Marcelo, dos muchachos que vivían juntos, con la tranquilidad del mundo, y de pronto aparece una persona, ellos lo salen a recibir, y de pronto el incendio, el departamento es quemado, y ellos dos aparecen fallecidos, no puede ser. Le agradecemos el espacio que nos ha dado para poder contar esta historia, visibilizar estas situaciones y que se haga justicia. Un abrazo. Ya, muchas gracias, pero lo más que yo quiero, que sea justicia por mi hermano, tanto por él como por su amigo, que esto no quede así, que siga adelante, que la justicia haga su cargo, y que se aclare lo más pronto posible. Muy bien, Juana, para eso estamos. Gracias Ignacio, un abrazo.